Mire, te voy a hacer una pregunta, dos preguntas. Una, del punto de vista de que tenés razón, creo, en eso de... Porque hablan, inclusive, a los cultos, a las iglesias, a las religiones que sean, van grupos familiares, a núcleos familiares. Ni siquiera hace falta separar cada dos metros a toda la gente, porque va el profe con sus tres hijos y su señora. Eso es un núcleo, puede estar junto. O sea, si uno tiene esa conciencia y se separan del núcleo, y tienen tres metros de distancia, y tienen tapabocas, y como dice él, setecientos, tres mil, catorce mil, es un estadio, más o menos. O sea, ¿cuál sería el problema? Ahora, te hago una pregunta, ¿cómo se llama? Religiosa. Una pregunta que tiene que ver más bien con el tema religioso. ¿Por qué hay necesidad de juntarse para rezar? Si supuestamente yo puedo ver tu video en Facebook, y estoy también hablando contigo, y Dios me escucha, está a todos lados. Pregunta de un agnóstico que no entiende el motivo de la necesidad de juntarse. Bueno, en primer lugar, es un mandamiento que tiene una connotación teológica un poco más compleja que no lo voy a hablar acá, pero es algo teológico, bíblico. Es un mandamiento reunirse. Creemos que hay una bendición al reunirse. Por otro lado, un tema también almático, natural. Uno quiere estar cerca de las personas de fe. No es lo mismo ver en pijama por Zoom o por Instagram un culto con tu celular, hermano, que es un lugar preparado, el ambiente, la música, el mensaje. Y aparte también se crea un ambiente muy... Como un ejemplo, es ver un partido de fútbol por la tele o ver en el estadio, ¿verdad? En el lugar. O literalmente es como chuparse uno, o sea, un caramelo con cáscara o sin cáscara. Es otra cosa estar presente en ese lugar. O sea, hay una necesidad, digamos, no solamente teológica, sino espiritual de la gente. Emocional, almática, natural. Totalmente. Es así. Es categórico. No se necesita, pero la gente se enfría. Para que la gente entienda, si uno no se congrega, se va enfriando lentamente. Totalmente. Por más que tenga el Zoom, que tenga el Facebook Live, tiene todo lo que vos quieras, pero la gente se va enfriando si no se congrega. Además, hace cinco meses nos están vendiendo muerte. Nos están vendiendo muerte, muerte, muerte. Y en los cultos se nos va a dar vida. Vida es lo que da. Esperanza. 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 Que verlo por la tele, ¿eh? No es absolutamente diferente para que la gente entienda. A ver, Maricela, acabo de tener que meterte nomás, si no te quedabas. No, no, por supuesto. Me parece que tengo que hablar mucho más fuerte de lo habitual, ¿verdad? Obvio. La gente está en la cama, dale. Sí, ya me di cuenta, de verdad. Pastor, ustedes no sé, hablaron ya con la Iglesia Católica para conocer también la posición de la Iglesia Católica. Se ha hablado. ¿Qué dicen? Y ellos tienen la misma postura que nosotros. Ellos más aún, porque ellos también tienen un tema doctrinal que es la comunión. Sí. O sea, el tomar la Santa Cena, lo cual solamente lo pueden hacer cuando lo bendice el sacerdote en la Iglesia, ¿verdad? O sea, ellos están aún mucho más comprometidos en que esto vuelva de vuelta y tienen un protocolo un poco más distinto por lo que te conté recién, pero ellos también están muy interesados en volver por lo menos un tercio. Una pregunta polémica te quiero hacer. Sí, doctor. Y quiero que me respondas, yo sé que me vas a responder con, soy una persona muy preparada, te conozco, pastor. Gracias. ¿Vos crees que esto es a propósito en contra de las iglesias? Porque veo muchos posteos y hablan como una especie de estrategia para más o menos aniquilar a las religiones. ¿Vos crees eso? Hay ese tipo de teorías y hasta el momento yo creo creer que no, pero la gente ya cree que sí. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta clara. Y encima, otra vez, lo he oído para que, si es que alguien del gobierno lo está escuchando, para que sean los más sensatos. Porque, en primer lugar, le educamos a la gente. A mucha gente le dijimos, pues mucha gente, pues, dice, ¿cómo hago vos, pastor? ¿Dais poniendo la COVID? Sí, hay, ponete tú la pavoca, le enseñamos a la gente, le estamos educando. Y, aparte, también la gente está entrando en los temas de las ideologías. Te dicen, tal fulano, luego está ahí y es de tal línea ideológica, está en contra la iglesia y se genera un montón de comentarios, murmuraciones innecesarios, por algo que realmente no tiene lógica. Yo quiero creer todavía en mi prudencia que no es así, pero marginados oficialmente ya lo somos. Perseguidos, no puedo decir, pero marginados ya lo somos. Pero si no es consciente que hay una persecución... Algo tiene que haber ahí que no cierra, porque es tan claro, yo no sé, piden miélago, viene un experto y nos dicen, por esto, por esto, por esto, se entiende, perfecto, eso esperamos, pero si no hay respuesta y bajo presión todo el mundo va habilitando, entonces significa que el que nos mama no llora. Entonces, eso no me parece ordenado, a mi serio. Pero, pastor, eso es lo que hicieron también la gente de Ciudad del Este, por eso se manifestaron, porque el Estado no les daba una respuesta. Sí, también hicieron así los restaurantes. Yo no creo que sea una persecución hacia la iglesia católica o hacia los evangélicos, sino más bien yo creo que están nomás cubriendo todos los sectores. No, la insuficiencia de respuesta, digamos, a nivel general, ellos están más afectados. Yo creo que en los Cuevasar también no les respondieron al tema de mucha gente, no les respondieron, porque son extremos, pero no les responden. Yo te digo, me parece un desacierto por parte del gobierno, porque ustedes creo que deberían ser aliados para el gobierno, porque, ¿qué es lo último que se pierde? La fe. La fe, ¿verdad? Y la gente necesita esperanza, y mucha gente está perdiendo la esperanza, ¿verdad? Nosotros sí, nosotros no solamente la esperanza, para que entiendan más profundamente lo más. Nosotros tenemos también un mandamiento que habla de honrar a las autoridades para que ellas ordenen una nación. ¿Qué hacemos nosotros? Le apoyamos al gobierno actual y a quien fuera. Comidas, kit, educación, servicio, una contención que ni una institución le da. Y sin embargo, la ingratitud viene justamente a ti, es el sector que tanto ha apoyado al gobierno. Eso también a los pastores y a la feligresía en general. ¿Ustedes creen que pueden ser una institución de contención? Totalmente, y lo es, y lo es categóricamente. Y si se diera vuelta la tortilla, las cosas serían distintas. Los pastores están hablando, nos estamos sujetando voluntariamente. Pero si llega un momento en que esto no se libera, a no ser que nos den razonables explicaciones, nos reunimos lo mismo. Y ahí se puede ocurrir todo. Eso es la diencia civil, eso es el pastor. Porque respondemos, claro, porque respondemos a qué. Respondemos entre católicos y evangélicos a cuántos millones de creyentes en este país. Y tenemos nosotros un poder sobre los creyentes. Y lo digo en el buen sentido, nos consideran gente seria y lo somos, les servimos todo el año. Y si ellos ven que se trata con una injusticia en la iglesia, se van a revelar. Pastor, hoy alzaste en tus redes. Sí. En Estados Unidos los demócratas, ayer, hoy yo vi, prohíben las reuniones también religiosas. Entonces los feligreses se reunieron en un supermercado. En un supermercado y ahí se va a su culto. Empezamos, claro, por el COVID no se contagia en el super. Ahí está permitido. Pero si en una iglesia, así mismo, ese es el criterio. Totalmente, no tiene sentido realmente. Pastor, para ir redondeando, dirigite a las autoridades que están viéndose durante el programa. ¿Qué le querés decir? O sea, más allá de lo que ya dijiste. Bueno, y sencillamente que queremos un trato equitativo justo. Somos una institución muy importante. Habló en general la iglesia en general. Damos un servicio de contención importante, espiritual, emocional. Le hemos apoyado, le hemos ayudado durante todo este periodo. Hemos sido tal vez el grupo más sumiso a todas las determinaciones que hicieron. Pero si no hay una respuesta coherente y razonable, nos están obligando a creer que algo nos está cerrando. Y no queremos nosotros actuar de una manera, no ahora, pero a la larga, de manera natural, en desobedecer sinceramente. Porque cuando no hay justicia, el pueblo se revela, dice la Biblia. Y es cierto, lastimosamente. Ojalá que no lleguemos a eso. No es una amenaza de ninguna manera. Pero sí es un pedido de trato equitativo para con el sector que más ha apoyado. No solamente al gobierno, sino a todas las ciudades.